Mira, un cubano que triunfa, un cubano que la está partiendo al medio, caballero. ¡Baila con Micho! Que también hace promociones y cosas, pero no es eso en lo que me enfoco. Me enfoco en que Baila con Micho, la academia de baile, bueno, ha sido la seleccionada por el matrimonio Beckham para aprender a bailar salsa. Y se reunieron David y Victoria allí en el salón de baile de Micho y ahí estuvieron tomando clasecitas, mi amores. Y mira, Victoria salió marcándolo. Y mira, vaya, no tienen la sabrosura del latino, pero la tiran. Todo está acabado ahí todavía. Bueno, no reparemos en eso, porque sí, le han caído sus añitos. Y le han caído sus añitos, pero es que también Victoria es muy absorbente. Victoria es, Victoria vuelve loco a cualquiera. Se le ve a David Beckham, se le ve alterado. Mira, 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 mira bailando con Micho, mira. Pero están bien. Caballeros que no tienen la cadera suelta. Esa gente, oye, y yo los veo. Ellos están aprendiendo como a bailar muy de salón, muy salón. Mira la postura de la Victoria. No, pero es que nadie baila salsa así, caballeros. Nadie baila salsa. Eso es de salón. Esa postura y todo. La salsa y la cosa es más guarapachosa. Pero a mí me parece bien. Y fíjate cómo él logra marcar y todo. Yo lo veo bien. Y con León y Torres, mi amor. Para que vea. Muy bien por Micho. Éxito, Micho. Me alegro. Mira, mira, mira. Él marcando solo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y mira, Victoria, mira. Victoria es una virutilla. ¿Qué es lo que bebe? ¿Están tomados una colada? Pero David Beckham en la mano. Tiene una colada. Ah, no. Por eso es que ese hombre no se concentra. Ese hombre andaba. Debe andar a mil. Porque una colada de café cubano. Te pone, te pone high. High. Very high. Ay, Dios mío. Mira, a mí me encanta Victoria. Todo, todo, todo. Mira, 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 mira. Es un compás. Ay, Dios mío. Es seca. Mira, 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 mira. Sí, sí. Tiene una colada en la mano. Bueno, pues felicidades a Micho, mi vida. Eh.